¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí Yo renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí y yo en ti No renunciaré a tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor de tu boca No renunciaré Yo pensé que este día nunca llegaría O veía demasiado lejano, demasiado imposible Y es que a mí las cosas me han costado mucho en la vida Este día para mí no era más que un sueño Una ilusión que nunca vendría Fíjate Hoy presenté el último examen de mi carrera Y brindemos por eso ¿Te sirvo más? Bueno Todavía me acuerdo el primer día de clase Qué asustada estaba Imagínate tú tantos años sin estudiar Sin sentarme en un salón de clase Y además, ¿cómo me costó estar en la universidad? Uf No tienes idea Yo me acuerdo que ese día Mientras estaba esperando que llegara el profesor de clase Le pregunté como mil veces ahí senta en el buquitre Magdalena ¿Tú de verdad crees que terminé esta carrera? ¿Tú de verdad crees que llegué? ¿Llegué? ¿Llegué de Santiago? Claro que sí Licenciado Licenciada Magdalena Pimentel Licenciada Administración Suena bien Suena maravillosamente bien, señora mía 財 comprendre ¿No? 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 Pero, amor, lo que sí nunca imaginé es que justo el día que terminaba mi carrera iba a estar comenzando una vida nueva. ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo y esas lágrimas tuyas nada cambiará. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez. No te sientas culpable, es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. Mi cuerpo al sabor de tu boca no renunciaré. No te sientas culpable, es culpable la vida que te empuja y te aleja de mí. El dueño de tu alma, tu cuerpo y tu amor. Ven a mí, que no sepan tus ojos que es la última vez, que tus labios merecen, que tu cuerpo me abrace, que tu vientre reciba mi último adiós. No renunciaré. No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz. A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo. No renunciaré a tu piel, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, a las horas contigo en tu lecho, en tu cuerpo, en tu amor. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. Eres bellísima cuando duermes. Está muy bonita. Hubiese querido llenarte el cuarto de flores, pero a esta hora... ¿Qué hora es? La hora en que ya no se consiguen flores en Caracas. Pero es muy tarde. Está comenzando la madrugada. Ay, Dios, tengo que irme. Tenías razón. Hoy está comenzando una nueva vida. Una vida... Una vida... Maravillosa. Porque definitivamente... Definitivamente... Es imposible no ser feliz a tu lado. Contigo uno siente... Que está arañando al cielo, señor. Eres preciosa. Eres preciosa. Te amo. Te amo. Te amo, Bactalina. Pero bueno, loco. ¿Y hasta cuándo vas a estar tu ayudándole a la computadora? Vamos a celebrar por ahí, vale, vamos. Sabes, Tito... ¿Tú sabes cuándo estaba soñando yo con tener mi propia computadora? Ahora tengo aquí. ¿Qué va? Me quiero quedar un rato más aquí. Pero, Lucho, anda. No seas aguado. Ya tendrás suficiente tiempo para manejar esa máquina. Anda. Vente, vamos a tomarnos algo. No, qué va. Vayan ustedes. Yo me quedo un rato más aquí. Mire, loco. Si usted no va, entonces lo esperamos acá. No, no, no. En serio. Vayan, vayan ustedes. La verdad es que... Yo lo que quiero es probar este programita, veje. No, pero... ¿Qué, Fidel? Le tiene usted. Lo puede probar después, ¿eh? Bueno, vi que nos vamos nosotros dos. No vamos solitos. No vamos nada. Él no quiere y yo... En serio. No te quiere venir, Lucho. No, qué va. Vayan ustedes. Vayan ustedes. Está bien, vale. Nos vemos mañana, ¿ok? Si, dale con cuidadito que... No, pues. Felicitaciones. Un beso. ¿Qué es eso, este mamá? Mire, Lucho. Que se divierta con los numeritos. No, yo te cuento después. Ok. ¿Oíste? Sí. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Buenos días. ¿Quién es usted? ¿Qué es usted con mi computador? Bueno, este... Primera válida. ¿Qué es eso? ¿Qué significa todo esto, Pimentel? Pimentel, la verdad es que usted me está poniendo las cosas bien difíciles, ¿ah? Yo pienso que es al revés. Yo creo más bien que las estoy poniendo más fáciles. En el fondo yo lo único que quiero es ayudarte. Yo no necesito su ayuda. Claro que sí la necesitas. Toda mujer sola necesita ayuda. Siempre. Yo no estoy sola. Sí, lo estás. Y la mejor muestra es que pasaste toda la noche ahí encerrada en esa oficina. Tú no tienes nadie con quien hablar, nadie a quien abrazar, nadie a quien llorarle. Porque cuando uno está triste, lo mejor es llorar. Y tú tienes unos ojos tan tristes. Manuela, yo creo... ¿Quién es usted que se apropió de mis sentidos? Y mis defectos más antiguos sacó de mí sin yo saber quién es usted. Que me amó aún sin pedirlo hasta lograr que yo lo amase y sin saber quién es usted. ¿Eso es cierto? Ese es el asunto privado y personal que querías hablar conmigo. Sí, es cierto. Yo creo que es un soberano disparate, Manuela. Mira, Lucho, yo no creo que yo tenga que discutir mi vida privada contigo. Mira, casarse por despecho es el mayor de los errores. Mira, Lucho, hazme el favor y te vas de mi oficina inmediatamente. Todavía no me has respondido, Manuela. Mira, si no te vas, voy a ordenar que te saquen a la fuerza. Hasta que no me respondas, no voy a irme. Estás cometiendo un error, Manuela. Vete. Vete de mi vida, por Dios, ya no aparezcas más. Yo traté de negártelo. Traté de ocultármelo muchas veces, pero es que no pude. Resultó inútil. Lucho, por favor. Yo todavía estoy enamorado de ti, Manuela. Yo todavía te quiero. Manuela, mi amor. Tomás. ¿Cómo estás? Manuela. ¿Y esta es la hora en que Manuela todavía no ha llegado, Candela? Ella llamó de Maracaibo para decir que no podía regresar hoy. Se va a quedar allá toda la noche. Va a regresar mañana cuando pueda. Debe ser emocionante tener un trabajo así. Agarrar y montarse un aparato de esos que vuelan. Y en un ratico estar en otro lado. Si tú quieres, yo te puedo llevar a pasear en mi avioneta. Ah, no, don Dios. No se ponga con esas cosas. Bueno, está bien, estoy bien. Anda, sírveme otro trago. Bueno, ¿qué pasa ahora, Candela? Mire, don Dios, con todo el respeto que su persona me merece. Ay, no, mi amor. No te pongas tú también ahora a regañarme. No juegues. Ay, don Diógenes, es que usted ha bebido demasiado. Además es tardísimo. Y yo estoy que me caigo del sueño. Anda, anda. Sírveme otro trago, chica, por favor. Mire, don Diógenes. Yo no se lo digo por mal. Tampoco es para regañarlo. Pero usted sabe que el aguardiente perfora el cerebro. ¿En serio? Mire, el aguardiente le abre un hueco en el cerebro por aquí, mire. Bueno, pues entonces a mí no me va a pasar nada de eso. Porque yo no tomo aguardiente, mi amor. Ya te he dicho mil veces que lo que yo tomo se llama whisky. Y del mejor. Pues aunque lo que tomara fuera perfume. De todas maneras, eso tiene alcohol. Y el alcohol daña el cerebro. Y entumece el corazón. Ay, mija. Yo el corazón lo tengo entumecido hace ya mucho tiempo. No diga esas cosas, don Diógenes. ¿Qué le pasa? Algo lo está perturbando, ¿verdad? Es que siento que he vivido tan equivocado toda mi vida. Tan equivocado que no sé. Me parece que he perdido muchas cosas en el camino, Cadera. ¿Y qué es eso que perdió que le duele tanto? Todo, Cadera, todo. ¿Tú sabes que yo tengo un hermano? ¿Un hermano? ¿Y qué pasa? ¿Vive lejos? ¿Porque nunca viene a visitar? No. No vive cerca. Pero no nos tratamos, Cadera. Es una historia muy vieja. Muy aburrida. ¿Aburrida? No diga esas cosas, don Diógenes. Diógenes, don Diógenes, ¿por qué usted es así? Usted trata mal todo lo suyo. Hasta usted mismo se trata mal. ¿Cómo la historia de un hermano suyo de usted va a ser aburrida? Eso es como decir que usted mismo es aburrido. Eso es como quitarse valoración a usted mismo. No sabes la gran verdad que has dicho, muchacha. Es que yo siento que he fracasado en todo. Fracasé en mi matrimonio. Ni Aurora ni yo fuimos felices nunca, nunca. Fracasé con mi hija. No supe enseñarle a vivir con cierta armonía. Con algo de felicidad. Y todo porque yo mismo nunca aprendí cómo ser feliz, Cadera. Nunca. En cambio, mi hermano, ese sí que aprendió, no, güey. Es mi medio hermano por parte de padre. Nunca tuvo nada. Pero es feliz, Candela. Tiene una familia que lo adora. Lo respeta. Y él mismo se ve que ha disfrutado de la vida. De lo poco, quien sabe si mucho que la vida le ha dado. Y en cambio, yo. Usted también puede ser feliz, don Diógenes. Lo que pasa es que usted no se hace la proposición. Quién sabe, Candela, quién sabe. A lo mejor tiene razón. Usted tiene muchas cosas para ser feliz, don Diógenes. Déjese de eso, de estar pensando que si perdió el tiempo y qué sé yo cuántas cosas más. Si lo perdió, bueno, perdido está. Piensa en lo que viene. Piensa que todos los días usted puede encontrar algo bonito por qué vivir. Hágame caso, don Diógenes. Mire, todos los días, cuando salga el sol, piense que ese día Dios le vuelve a dar otra oportunidad. Ya verá cómo va a haber todo distinto. Mucho más bonito. Ay, qué de años teníamos que no llegábamos tan tarde a la casa. ¿Tú también quieres agua, viejo? Eh, sí, yo me la sirvo, oye. No, hombre. Quédate quieto, chico, yo te la busco. Anda, siéntate. Yo te la llevo. ¿Cómo te sientes bien? Muy bien, León Benigno. Muy contenta. ¿Y la espalda? Está bien, no me ha dolido. No digas mentira, León. En serio, no me duele. Pero, vieja, ¿por qué te vas a poner a decir que no te duele? Bueno, porque no me duele. ¿Y qué te voy a decir, pues? En serio, Rosita. ¿Tú te sientes bien? Sí, viejo, me siento muy bien. La verdad que toda esta noche ha sido maravilloso. No sé, cuando estaba ahí en la compañía me sentía muy feliz. Como si esta noche fuera algo muy especial. Es que lo fue bien. ¿Tú sabes lo que es? Que ya los hijos están encaminados con su empresa, ¿no? Bueno, con el futuro arreglado, pues. Eso es muy grande. Ay, sí. Eso fue lo que yo sentí esta noche. Como algo muy grande. Algo aquí adentro que me decía. Todo está bien, Cruz del Carmen. Todo está bien. Tus hijos, Cruz del Carmen, están empezando a ver la felicidad. Así es, León. Así es. Ay, estoy feliz, León Benigno. Esta noche estoy feliz. León Benigno. León Benigno. Contigo, uno siente que está arañando el cielo. León Benigno. 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 ¿Se puede saber dónde estabas tú? Respóndeme, ¿tú no te has dado cuenta de la hora que es? ¿Dónde estabas tú? Dime, Magdalena, ¿dónde estabas tú? Mira, en primer lugar, dime qué haces tú aquí. ¿Cómo que qué hago yo aquí, chica? Esta. Esta es mi casa. No, Julián. Esta ya no es tu casa. Y te agradezco que te vayas de inmediato. ¿Qué es una cosa? Déjala ridiculejo esto y respóndeme. ¿Dónde estabas? Dime, ¿tú crees que estas son horas de llegar, ah? Ay, estás borracho, Julián. Ni siquiera te puedes mantener en pie. Respóndeme, desgraciada, respóndeme. Ay, no me insultes, ¿vale? Y te me vas de mi cuarto, llaval. Mira, te me vas de mi cuarto, te me vas de mi casa. Porque tú no tienes ningún derecho a estar aquí. Me oíste, Julián, ser para ningún derecho. ¿Tú te volviste loca, ah? Cuidado con lo que haces, Julián. Estás demasiado borracho. Mira, yo estoy como a mí me dé la gana. Porque para algo soy hombre. Y tú eres mi mujer. Y tienes que decirme dónde estabas, oíste. No, Julián, yo no soy tu mujer. ¿Sabes que tú vas a seguir con lo mismo, ah? Tú vas a seguir con lo mismo. Julián, déjame. Ya vese, ¿vale? Tú no tienes ningún derecho a estar aquí. Este matrimonio se acabó, ¿vale? Se acabó. Es que no te das cuenta. No habíamos quedado en que ya tú habías aceptado todo, ¿vale? No habíamos quedado en que tú te ibas de la casa, que me ibas a dejar tranquila y en paz con mis hijos. Entonces, ¿qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi cama? ¿En mi cuarto, Julián? ¿Esa flor? Abuelo, conmigo, que te vaya, Valo. ¿Quién te dio esa flor? ¡Juguián! ¿Quién te dio esa flor? Pero dime, ¿quién te la dio? Julián, esto no puede seguir así. No puede ser que cada vez que a ti te dé la gana, cada vez que te emborrache, venga para acá a convertirme la vida en un infierno. Entiende que ya esta no es tu casa. Ya yo no soy tu mujer. Eso es lo que tú te has creído. Julián, vete. Déjame en paz. No quiero verte más. No quiero verte más. No quiero que más nunca me pongas una mano encima. Me da lástima, Julián. Y me da mucha pena cuando pienso que tú fuiste el hombre a quien yo le entregué 12 años de mi vida. Mi tristeza, Vale. ¡Gracias! 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 ¿Está bien, señora Magdalena? ¿Usted está bien? Ay, señora Magdalena. Qué susto más grande cuando oí esos gritos y todos esos ruidos. Mire, ya iba a llamar a la policía, pero me dio miedo. Yo estoy bien, Tamara, no te preocupes. ¿Y el señor Julián? ¿Qué le hizo el señor Julián? Ya te dije que estoy bien, Tamara. Pero es que por las cosas que oí yo me imaginé que... Hazme un favor, Tamara, ve al cuarto de los niños. Quiero saber si todavía están durmiendo. Ojalá no hayan oído nada. A lo mejor no. Esos cuartos quedan retirados del suyo. Pero ve a veranda, Tamara, por favor. Está bien. ¡Gracias! 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 Es tan profundo, señora Metolía. Los tres hijos no se despertaron para nada. Ojalá haya sido así. Se siente bien, señora Magdalena. ¿No quiere que le prepare un té o algo así? Y el señor Julián, él no irá a seguir ahora con la pelea. Está demasiado borracho. Casi no se puede levantar. Ay, qué broma con el señor Julián. Usted me perdona, señora Magdalena, pero esto no es vida, ¿oyó? Y él le reclamó que usted se fue a celebrarlo en su examen final, ¿verdad? Porque yo sé que todo empezó cuando él le reclamó a usted que era tarde. Bueno, yo oí eso. Ay, pero usted también tenía derecho a celebrar, señora Magdalena. Era su último examen final. Bueno, el final de su carrera. Y esas cosas se celebran, ¿verdad? Sí. Esas cosas se celebran. ¿Y cómo le fue? Bien. ¿Le fue bien, señora Magdalena? Sí, Tamara. Me fue bien. Maravillosamente bien. ¿Pasa algo, señora Magdalena? ¿Para dónde va, señora Magdalena? Ya, ya, ya. Pero está loca. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que de verdad con el señor Julián no se puede No se puede, señora Magdalena Vente a acostarte, mamá ¿Usted se va a quedar aquí, señora Magdalena? Sí, para no quedar aquí ¿Seguro? Sí, sí, vente a acostarte, tranquila No va a pasar más nada ¿Seguro? Sí, seguro que mora, por favor Está bien Hasta mañana, señora Magdalena No renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo En mi cuerpo al sabor De tu boca No renunciaré A las horas contigo En tu lecho Sintiéndote en mí Y yo en ti Renunciaré Gracias, Macario Y gracias también Por las satisfacciones que me estás dando En medio de mi angustia Porque anoche te entendí muy bien, Macario Supe que tú estás velando por mi gente Que los estás ayudando Y que, bueno Y que mis hijos Empezaron a encaminarse de una vez Tú sabes que eso es lo único que yo quiero Verlos así, Macario Ver que para ellos La vida La vida Bueno Que mis hijos Encuentren en ella su camino Guía a los Macario No me los abandones nunca A ninguno de los dos Lucho Yo quiero que hoy hagas una inauguración bien buena, chaval Una cosa Donde se vea que esa compañía Va a ser próspera Claro, papá Esto va a ser Ya tú vas a ver que si la vamos a hacer Yo quiero que hagas una inauguración Que bueno Que haga que tu mamá Se sienta orgullosa Tú sabes Es que ella es la que más ha sufrido siempre Cuando hemos estado en mala situación Porque Bueno Con la plata que yo he botado No te preocupes, Diego Confía en mí Mira Con esa compañía Vamos a hacer Que la vieja se olvide De todas tus cosas ¿Oí? La vamos a llenar de satisfacciones Y de bastante plata Para que te la puedas llevar para Europa A ver si Si la sacas Para hacer por ahí Así es Como tiene que ser ¿Qué fue, Lucho? ¿Ah? ¿Y ustedes no van a preparar las cosas para la inauguración? Ajá Yo me estoy yendo Bueno Bueno, los espero O tú te vienes conmigo, papá No, no, no Es que yo Anda tú Yo voy después Después te caigo Dios los bendiga Chao, papá Suelta Chao Cuídate Si me voy en la moto Ay, parece mentira Después de tantos problemas De tanto trabajo que hemos pasado Podemos decir que Estamos viendo el fruto de todo Mis muchachos, chicos Ay, ojalá que todo le salga bien Bueno, pero tú no lo estás viendo Ya todo le está saliendo bien ¿Qué más se puede pedir? Ya Lucho montó su compañía Magdalena Bueno Esa directorita feliz Ay, la licenciada Mi hija licenciada Gracias, Tamara ¿Está echando aquí nada? Ay, no, no Cómete, chica Ay, no Mami ¿Y tú ya terminaste tus estudios? Bueno Anoche presenté el último examen de mi carrera Ay, qué bueno, mami Ay, mami Pero Yo todavía Ahorita es que me falta terminar mis estudios Ay, qué fastidio Usted qué es el santo, mi vida ¿Ya terminaron? Sí, mami Ya ya terminé ¿Tú, Margarita? Bueno, entonces se van a cepillar los días rápido Que nos vamos allá, ¿ok? Ok, sí, mami Como tú digas Ay, Tamara Qué raro que los niños no han preguntado por su papá ¿Ellos no saben que ya está aquí? No, yo no creo, señora Magdalena Es que anoche cuando los niños se quedaron dormidos Y yo me acosté El señor Julián todavía no había llegado Es que hasta para mí fue un gran susto escuchar esos ruidos en la noche Que yo no sabía que él estaba aquí Menos mal Lo he visto como que sí es verdad que no se enteraron de nada Mire, señora Magdalena ¿Y usted ahora se va con los muchachos Y me va a dejar aquí sola con el señor Julián? Ay, pero señora Magdalena No va a pasar nada, Tamara Además, lo más probable es que Julián se levante bien tarde hoy Muy tarde No va a pasar nada Bueno, ¿ya estamos listos? Vámonos rápido, pues. Ay, señora Martalina. Ay, ya deje el susto, Tamara, que no va a pasar nada. Mira, acuérdate de lo que te dije. Tan pronto puedas, salí y te encargas de lo que te digas. Sí, señora Martalina, no se preocupe. Ay, mami, ¿y esa flor? Está bonita, ¿verdad? Está bellísima. ¿Es tuya? ¿Y quién te la arregló? No, deja la pregunta, Deriva, conozca, se nos hace tarde. No te olvides, Tamara. Chao, Tamara. Chao, no se preocupe, señora Martalina. Bueno, Tomás, te aseguro que no nos vamos a arrepentir. Ojalá que no vale. Porque ese es todo mi capital y si fracasamos en este negocio, imagínate lo que va a pasar. Sí, no, hombre, chico, no vamos a fracasar. Mira, nosotros dos tenemos un sólido prestigio profesional. Lo que estamos aportando es mucho más que una cantidad de dinero. Toda esa gente que tiene que ver con este negocio sabe quiénes somos nosotros. Mira, de alguna manera, de alguna manera, cada uno de ellos, nosotros le hemos prestado nuestro servicio, nuestra atención. Bueno, y a nosotros siempre nos consta que ellos han quedado satisfechos, ¿no es así? Sí, bueno. Todo eso es cierto, pero a uno no deja de darle cierto temor. No, hombre, Tomás, ¿pero qué temor puede haber? Al contrario, yo. Y desde ahora en adelante las cosas son realmente positivas. Todo, todo tiene que salir bien ahora. Yo de verdad nunca me imaginé que este negocio te iba a hacer tan feliz. No, no es el negocio, Tomás. Es, mira, es todo, es, es la vida. Permiso, doctor Pacón. Sí, dígame, Alejandra. Mire, allá afuera está el señor de la empresa constructora que viene a buscar unos datos. Ah, sí. Bueno, hagáme un favor, Alejandra, entréguele usted misma los datos. Son los que le di esta mañana. Bueno, con su belleza y con su simpatía. Yo estoy seguro que ese cliente se va a ir muy satisfecho. Ay, gracias, doctor Falcón. Permiso. La verdad que estás bien eufórico, Santiago. Ah. Pero y tus cosas con Manuela, ¿cómo siguen? Bien. Lo que pasa es que ella sigue en Maracaibo. Hemos hablado por teléfono, pero todavía no sé cuándo va a regresar. Parece que se le complicaron un poco las cosas allá. Pero bueno, Maritz. ¿Tú me vas a decir que no sabes cuándo regresa Manuela? Sí, 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 mira, yo está bien. Yo sé cómo es eso. Yo sé muy bien cómo es eso. Chévere, ¿no? No, no, no digas nada. Yo la localizaré. ¿Ok? Mire, ¿y qué pasó? ¿Todavía no saben cuándo regresa Manuela? Chico, a mí esto me suena bien raro. ¿Pero qué, Lucho? Todo esto, ¿vale? Ese viaje de Manuela, ¿no? Entonces, mira, a mí me da la impresión de que me la están negando. No, Alde, pero bueno. Bueno, tú estás empezando a ver fantasmas, Lucho. No, 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 en serio, en serio. Bueno, pero bueno, Lucho, ¿qué pasó, Alde? ¿Tú no te acuerdas cómo es ese trabajo? ¿Tú no te acuerdas que tú mismo tuviste que salir varias veces así apurado, sin decirle nada a nadie? Sí, ¿verdad? Bueno, bueno, ¿qué pasó? Mira, déjate, te están inventando tonterías. Yo no quiero que te me vayas a poner a creer en una conspiración que te se dedica, pues, a ser parte de Manuela, ¿no? ¿Vale? Mire, Lucho, yo quiero recordarte que hoy lo que tenemos que hacer es pensar en la inauguración. en enrollarse, inventando tonterías, ¿vale? Mira, Lucho, ¿y por fin cómo vamos a ir aquí? ¿Dónde va a ir Magdalena? Magdalena va allá adentro. Ahí la dejamos tranquilita y aparte se ocupa de la administración ahí sola, tranquila y no. Imagínate, me llevé el susto al siglo. Lo menos que yo esperaba era encontrarlo ahí, echado en la cama, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. ¿Y la situación fue muy violenta? Sumamente violenta. Creo que si no hubiera estado tan borracho, ahí seguro hubiera pasado algo, pero bien grave. Eso es lo que me alarma, Patricia. Eso es lo que me aterra. Es que Julián no se puede confiar para nada. No importa lo que él diga, él siempre termina haciendo lo contrario, lo que le da la gana. Además, cada vez está más impredecible, más violento, más irracional. Qué tormento, Dios mío. Sí. Estoy demasiado desesperada, Patricia. Ay, te lo juro que ya no aguanto, ya yo no puedo más. No llevo un momento que lo único que quise fue morirme. No, no digas eso, Magdalena. Que me encontré sin salida, sin escapatoria. Digo, bueno, esto no se va a acabar nunca, Magdalena, nunca. Parece mentira, pero en el fondo agradecí que hubiera bebido tanto. Esa borrachera fue la que me salvó. Bueno, mira, si esto sirve para tranquilizarte, déjame decirte que hoy mismo introducimos la demanda. Y vamos a hacerla tal y como lo habíamos pensado originalmente. Con todos los cargos, con los cargos más fuertes en contra de Julián. Es que ganamos con eso, Patricia. El terror sigue, el terror no se acaba. En la demanda, estamos solicitando la guardia y custodia inmediata para ti. Y que se reglamente de una vez el régimen de visita a los niños. Bueno, y por supuesto también la pensión alimenticia. Y el juez, antes que nada, tendrá que decidir sobre esto. De manera que quedará suficientemente establecido que Julián no podrá seguir viviendo en esa casa. Ay, Patricia, yo no sé. Tranquila, Magdalena. Confía en mí. Mira que la ley está de tu lado, te ampara. Sí, la ley me ampara. Pero ¿quién me ampara cuando a medianoche se me aparezca ese loco en la casa, dispuesto a todo? Con la mayor de las violencias. ¿Quién me ampara, Patricia? En ese momento, ¿quién me ampara? ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo. Y esas lágrimas tuyas, nada cambiará. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez. No te sientas culpable. Es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. Yo renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a tu piel, a la forma que siempre te amé, al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo, al sabor de tu boca. No renunciaré a tu amor, a la vida no renunciaré. No renunciaré a tu piel, a tu piel, a tu piel, a tu piel, a tu piel.